¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a una nueva transmisión de D.I.M.A.C.A. estamos, un día sábado, transmisión sorpresa de Elden Ring. Ahora, ¿por qué Elden Ring? Bueno, creo que es tendencia el juego en particular. Dudo que alguien que vea esta transmisión, o al YouTube incluso, el video eventualmente, no sepa el juego. Pero sí, un juego en particular de From Software, de los que era justamente la famosa saga Dark Souls. Y bueno, nunca he jugado en Dark Souls, nunca he jugado a un juego similar a este en particular. Me han comentado de que Monster Hunter es como el más cercano a las cosas que yo he jugado en lo que es esta franquicia. Así que bueno, para conocerla, nos saca. Así que vamos a pasar ahora acá al juego. Ahí sí. Y insisto, jugué un poco los juegos antes de la transmisión como siempre, con tal de probar que efectivamente el juego funcione. Creo que es la parte más importante. Sí, pero claro, aparte de eso, vamos a empezar una partida totalmente nueva. Trontar el juego de cero. Cass me dice que está muy alto el juego. La verdad es que está teniendo alto. Muchas gracias por avisarme, Cass. A ver... Ambas. No, el juego estaba muy alto. Sí, yo creo que ahora está un poco mejor. Lo bajé demasiado, sí, como que sobrecompense. Pero bueno, es lo que estaba diciendo. Cass dice, nada aquí es paga. De gracia es paga. Te puedo pagar con un hermoso stream de Enden Ring. No es suficiente. Pero sí, como comentaba, Enden Ring nunca ha jugado. Souls, Souls-like o juego del tipo Dark Souls tampoco nunca ha jugado. Va a ser mi primera experiencia. Desea y me suerte. Cass dice, economía no está para las cosas gratis. No podría estar más de acuerdo contigo, Cass. Hay caleta como de clases, por así decirlo. Imagino que el arma que uno utilice depende de la clase que escoja. O sea, la selección va a ser el personaje. Probé con lo primero que me salió antes. O sea, lo primero que me tincó, la verdad. Vagante. Guerrero. Héroe. Hundido. Astrólogo. Son como las sinotas en Creed, algo así. Profeta. Samurai. Prisioneros. Brigialas, como los cascos que tienen. Confesor. Y... No, alcanzo el último. Miserable. Ahí casi se descuesta en el chat. El tema que veo que... No sé si... Se lo quiere comentar, pero... En el chat solamente el caso va a decir. Ah, pero a mí me tincas a morir, la verdad. Acaso, a ti que te tincaba que hubieras jugado. Solo por saber. Ya, de acuerdo entonces. Tipo A o tipo B. No sé cuál es la diferencia. Así que vamos con tipo A. Ya, soy el D. Edad. Estoy terrible viejo. Así que soy adulto, no soy anciano. Ahí casi salgo con magia. Siempre encuentro en ese ataque a distancia. No cacho nada. Estos juegos, pero al menos este men tiene arco. Así que... Será suficiente. Espero. Ya, y recuerdo que esto. Sin recuerdo. El pasado ha quedado totalmente atrás. Memoria es pésima, así que como que califica. Pero a ver, veamos. Me dio un incrustado con ámbar carmesí. Aumenta la vida máxima. Ya. No quiero usar nada más. Quiero más vida. Seleccionar plantilla base. Pero acá había hecho un personaje, sí, para entrar al juego. Voy a probarlo. No puedo utilizar ese personaje. Cargar favorito. Ahí estoy. Ya. Estamos listos. Igual ni se ve el personaje que hice, pero no importa. Terminar. Estoy de acuerdo. Sí. Déjame subirlo un poquito más por acá. Dejarlo un poquito más por acá. Y veamos cómo se juega este juego. Igual, Cass, si tú has jugado alguna vez un Souls o algo por el estilo y tienes consejos que darme, son todos bienvenidos. Cass, eso es cuando inviertes 10 horas en creación. No, sí. Igual improvisé la creación, pero fue como siempre mi arquetipo personaje él mismo. Pelo como semilargo, blanco y ojos morados. Nada más. Es decir que Elden Ring, o sea, traducido a Círculo de Elden, no me cuadra tanto. Lands Between, es donde ocurre la historia del juego, si no me equivoco. Casi sé yo, jamás he jugado a un Souls, lo siento, no me ganan este tipo de juego. Está súper bien. De hecho, me llaman a este tipo de juego, no sé por qué, nunca he jugado a uno. Qué mal nombre para Latinoamérica, el nombre de la reina. Bueno, moriríamos, oh no. Moriría muchas veces, creo que está claro. Sino que hay que recopilar entonces estos restos del círculo de Elden. El maldito de su fortaleza de su fuerza no se encontró. Igual brigida todo. Trigó la desplazación. Una guerra, por la que no hay luchador se levantó. Una guerra, que llevó a abandonar por la mejor voluntad. Oh, acuérdate ahora, Vos muertos, Vos muertos, quien aún vive, La llamada de la gracia perdida, habla de nosotros todos. Ah, acá en la narración debo decirlo. El caso automáticamente, Ahorita me intrigué, es que voy a saltar. Oh, me intriga la historia. Parece un sobrevete o paja eso, pero una máscara. El afunado, tijo. Y Sir Gideon Othniel, Los todos conocidos. Igual me tiene metido de base, como la presentación de estos personajes en particular. Imagino que son como los jefes, entre comillas, que hay que rotar para recolectar el círculo de Elden. Creo, no tengo ni idea de nada de la trama. Esa debe ser, yo imagino. Total desconocido, yo. Ah, ganar maure, debo decir. Me gustó elegir Samurai. Me gustó elegir Samurai. A los pueblos entre ellos. Para estar ante el reino de Elden. Algo así. Pero bueno. Ya. Imagino que ahora vamos a empezar a jugar. Y me van a dar un tutorial. Porque, insisto. No tengo ni idea cómo se juega esto. ¡Holi! Y acá estamos. Acá se dice la voz de Tomor Ruland. Parece que sí. Espérate. Ver mensaje. Aunque el camino se tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. Saquear los restos. Dedo marchito sin luz. Nanay. Le sacó un dedo. Ah, sí. ¿Te acuerdas cuando exige el Tomor Ruland? Qué buenos tiempos. Acá hay más. ¿Qué dice acá? Observa el círculo de Elden. ¿Dónde? Acuerdo que valorar la palabra. Bueno, aquí me decía algo de... Pero ese es del juego. Así que no lo puedo valorar. Los que son de gente los puedo valorar. Cuidado con locura. No voy a decir nada. Como que esa sombra me está diciendo que tengo que ir para acá. Pero antes de eso, ya. Probemos los controles. No sé qué hice. A ver si se salta. A ver si se rueda. Ah, ok. Me oculto. Guardo la espada. Ah, tengo escudo también. Ese es el parry. No sé con... Ah, perfecto. Golpe ligero. Golpe pesado. Y por lo que he visto en gameplay... El golpe pesado se puede cargar. Tengo una pregunta así. Buena, se puede pegar a combos. Vamos. ¿Puedo cargar el puño también? Sí, pero... Perfecto. Oh, aquí hay un mensaje. Alabado sea mensaje. Alabado sea. Ya. Espérate. Así me agacho. ¿Cómo corro? Ah. ¿El botón de giro? Sí, así se corre. Ya. Ya. A morir. Pocar la mancha de sangre es el mensaje. Hay caleta manchas de sangre. Aquí anda. Ya, creo que las manchas de sangre son los rastros que deja la gente cuando se muere en este juego. Todo va a entender de que mucha gente salta por acá. Pero yo no debo hacerlo. El mensaje. Mira con atención. Oh, mira con atención. Ah, ok. Entendí que para allá no tengo que ir. ¿Alguien se murió por acá también? Voy a darse de mensaje. Alguien se mató por acá también. ¿Qué te valió eso más adelante? ¿Qué te valió eso más adelante? O sea, alguien puso dos mensajes acá con tal de hacer que la gente se tire. ¿Con quién volás ahí? Algo abajo. Ya, ok. Estoy seguro que hubo una trampa. Así que no voy a caer. ¿Se puede romper cosa con taclea? Amigo, ¿cómo moriste? Ahí es. Perfecto. Oh, no había visto el cielo. Rectir me había mandado imágenes sacadas del juego, pero voy a estar... No me la ves. Está en la raja. Puerta cerrada. Ya. Escalar hacia abajo tiene que ser por acá el camino entonces. Y por acá... Ofrece dedos. What? Bueno, como que a la persona que está ahí como que le pedí un dedo. Dice, no te rindas. Camino oculto más adelante. ¿Dónde? Aquí está. Camino oculto más adelante. ¿Dónde? Cuidado con el mensaje. En primer lugar, saltar. No esperaba saltar. Realmente son como traducciones de... Rápida, me imagino. Una mancha de muerte por ahí, así que ya. Realmente quiero ir por el puente. Oh, me lo salté. ¿Primer lugar todo listo? No, para nada. No hay dios más adelante. Dice... O la persona. ¿Qué siempre piensas? No sé, nada yo... Prueba con huida Árbol Gracias mensaje, si no me lo dices no me doy cuenta Valorar Prueba con huida ¿Por qué siempre esto solo acaba de empezar? Tiene toda la pinta de ver un jefe acá al frente No puedo robar alguna arma o algo, ¿no? Tocar mancha de sangre Claramente algo ocurrió acá Quien mató a esa persona Oh no ¿Cómo funciona esto? Oh no 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 puedo hacer loco en el enemigo No, no puedo No sé, pelia Estoy sin espada Ahí estoy con espada Bueno Ese fue el di como el di Primera muerte, me imagino Sí, te había probado cómo usaba el arco distanciante Como que probé lo mejor de la vida de la espada Pero no el arco Estamos con una especie como de cementerio Escuchando de ver una cosita Escuchando de ver una cosita Por supuesto Por supuesto Por supuesto, por eso morí Me encanta que sigo con armadura y todo Un árbol brillante Ideal de lágrimas carmesí Ideal de lágrimas ceruleas Eso debe para recuperar vida, imagino Un objeto más adelante Recuerda el conocimiento de ese aquí abajo ¿Verdad? Hay efectivamente una hueá de ojo Pero es que no hay que tirarme de acá, pesimidad Caliente sin luz, da el salto Al aprendizaje y del recuerdo Recuerda las artes de la guerra y tu sangre guerrera ¿Literalmente me irá a dar el salto? Tengo una trampa para matarme solo Usar objeto con ¿Equeleto o esqueleto? ¿Para tratarse una trampa? Buena, buena pregunta Pero aprendamos eso, vamos a usar esta cosa Ok, tengo dos tipos de flechas Uno con cada botón de acá Descansar o restaurar tus PC y PS Verifica estado negativo Vamos a restaurar todos los viales ¿Mitch? ¿Qué es esto? ¡Hola Rechner! ¡Bienvenido! Así es, estoy experimentando el juego por primera vez Mi primer Souls-like y no entiendo nada Rechner pregunta ¿Cómo llegamos a esto? Es una buena pregunta Solo quiere jugar el juego un poco ya Así que va, jugué a verlo nomás Y quiero hacer una stream sorpresa hoy día A ver, Rechner dice me siento ligeramente culpable La verdad es que sí ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Hacer que pase el tiempo Viales Memorizar hechizos No tengo nada Así que yo creo que hay que irse nomás Pero... Estoy aprendiendo a jugar todavía, la verdad De hecho, el primer jefe Imagino que está hecho para que destruirte Me destruyó efectivamente como tenía que ser Hoy dice, ante cualquier duda acá estamos Muchas gracias, Rechner Jefe más adelante Prueba con dedos Pero no hay agujero más adelante Cuidado con atacar con salt Ya hay un jefe acá entonces Enemigo más adelante ¿Eres un enemigo? Hola, amigo Dicen No está atacando Pero me salió el prompt De que utilice este botón para atacar Así claramente es ser un enemigo Ahora vamos a aludir Oh, ya, ahora estás vivo Ya, pero tenemos escudo Aunque me proteja Igual pasa daño por el escudo Así que depende del escudo Imagino cuánto podemos aguantar Y alguien murió acá Estaba tratando de hacer parry Perfecto Usa el equipamiento con la mano izquierda De ambas manos para resguardarse los ataques Eso hice recién Quiero ver si puedo hacer un parry A ver, ahora sí Vamos Ataca Cobarde Ah, ahora sí Sí, claro Con el parry no recibí ningún daño O al menos muy poco Me dicen que puedo revisar los stats del escudo Para que echar cuánto aguanta Buena, buena Ah, me están haciendo a rodar Perfecto Claramente no evadí eso Mentiroso más adelante ¿Qué pensás que será mentira? Alabado sea arruinar Ok Cuidado con el arquero Ah, arquero Ah, pues voy a que eso sea la mentira Mira con atención más adelante O puede que no ¿Qué es eso? ¿Qué es esto al frente? Franco de tirador No, en verdad es cierto Ah Si no toco nada Y hago para atrás Ahí está Ya A ver Claramente No la chunté Ahí sí Uno más Ah, viene para acá Perfecto Ya, pelea ¿Qué tanto? Pésima elección de ataque Bueno, que esta es como un tutorial Igual me están aguantando bien No No, 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 no No, no, no Ah Murió Igual me costó más de lo que debería Yo creo Para esta altura Y como se curaba uno Era con el Así Y claro Porque así Los viales se recuperan En el En el fueguito Tengo servas Creo que así se corría Oli Cada mano se puede llevar con un máximo de tres armas Y se pueden cambiar entre ellas Las armas pueden ser de dos De dos manos Más difíciles de rechazar Con escudos Y con un aumento de fuerza del 50% Ya, perfecto El tema de que aquí tengo solamente los puños Así que vamos a golpear con puños Me imagino Pésima idea golpear un escudo con puños Sí, debo decirlo Bueno Bueno, le hice uno de daño Ya, ok Le hice como riel Esto debe ser como tutorial Para hacer ataques con piercing Entonces Porque no me está atacando nada De nada Eso Se buyeo Una de dos Bueno Lo hicimos Ah, bueno Bien hecho Muchas gracias Güey Grupo más al frente Ah Si se entiende el objetivo fijado Ya Eso no tiene ni idea Están ganando como esos Como Están como las moneditas Del juego Me imagino Si tengo 42 Hay gente que ha muerto acá Bueno, a ver ¿Qué es esto? Observa mensaje No me digas Más enemigos al frente Y me tengo un arco Ah, recién me están enciendo Ahí para las flechas Perfecto Ya, pero ya aprendí Cómo era eso Era Headshot Ahí con mi Excelente puntería Buena De una La habilidad es una especial O sea Capacidades especiales Y natas de las armas Y una amplia variedad De habilidades disponibles Desde potentes ataques A Singulares efectos temporales Entonces la habilidad es Con su MPC La habilidad es con el EP Ah, en este caso Sería El arco ¿Y qué? Esto es una pose bacán Pero te lo imagino que Ah, y claro De esta arma la habilidad Básicamente sería Como un ataque pesado Entiendo, entiendo En primer lugar No te rindas Muchas gracias HD para que los enemigos Los son más difíciles verte Especialmente Ficadas en la hierba alta Ya que es un enemigo Que no te ha visto Implicarás más daño De lo habitual Perfecto A ver, igual No hay como Casi Dicasi Probe con dos manos Pero agujero No tengo ningún arma De dos manos todavía Me gustaría usar Sí Me siento jugando Pokémon Legends Arceo Sí Haciendo más ruido Por favor Bueno, bueno 4 a 0 entonces What? Ya, pero ya Ya prendí Ya prendí O sea, no sé Como consigo más flechas Sí, creo que he gastado Caleta Pero Vamos a probar Acá Oh, aguantó Caleta Y reclí comentaba Aprender a ignorar El 80% De los mensajes Romper la posición Algunos ataques Pueden romper la posición Del enemigo Para poder realizar Un ataque de golpe crítico Los ataques de carga Y los ataques con salto Ayudan a romper La posición del enemigo Aquí está Con salto Mitch No tengo claro Cómo hice eso Pero Me encantó Entonces Vas a entrar Con salto Ahí Al morir Revivirás el último lugar De gracia Que hayas visitado No obstante Si hay un efigie De manicas Cerca del lugar En el que mueras Voy a revivir allí Si así lo decides Ah, claro Esto es un efigie De América Insisto Qué mala selección De nombres En Latinoamérica En particular Eso fue un backstab crítico Buenísimo Aquí buena fortuna Atravesar la niebla Oh, un jefe Soldado de Goldrick Ah, pero Igual sea grande Voy a llevar acá Un contraataque Justo después de bloquear El ataque de un enemigo Los contraguardias Te facilitarán Romper la posición del enemigo RT justo después de bloquear Un ataque Contraguardia Ya, vamos Buena, buena, buena Buena Igual Tenga el jefe Rainer comenta Alza Dí Aprieta el R3 Cuando hay un enemigo Ah, verdad Si me lo enseñaron Pero se me ha olvidado Pero sí, pues Así se hace como Marcar al oponente Contraguardia Qué bonito De hecho, sí me gustó El que hay por acá Brindete No sé qué decir Un ítem muy agotado por acá Nada Una vela Ya, creo que nada más Sigamos el camino El que hice acá En primer lugar Enemigo débil Totalmente de acuerdo No esperaba Enemigo débil En primer lugar Bien hecho ¿Qué es eso? Tengo fuerza Debe ser como un gesto Parece Claramente tirarse Desde acá Ha matado a alguien ¿O no? Ok No se puede tirar De cualquier parte Aprendido Pero efectivamente Acá caímos bien Ahí volvimos al principio Básicamente Ya Vamos a avanzar por acá Y a abrir Hay un poco mal Creo que La verdad que Como les comenté Al principio Igual jugué al juego Antes para ver Qué corriera bien Y me salté Esa parte también Como que Llegué a hacer Nomás Pero Obrigio No tenía Y otra ¿Qué es la llamita? Gracias perdida descubierta ¿Qué es esto? Usar llave de espada Petria Tengo una llave de espada Petria Decirá gastar ¿Qué es esto? No hay llave, ah perfecto Puso un dedo doblado de sin luz para dibujar un símbolo de invocación dorado El multijugador cooperativo empezará cuando un jugador de otro mundo se haya invocado Serás un aliado de doblado y tu objetivo será derrotar al jefe del área La bruja en la parte superior de la pantalla indica la dirección del invocador Entiendo Ya Pero siguen partiendo así que no creo que juegue multijugador todavía Pero bueno que te digan cómo funciona En un momento por ejemplo no cachaba con qué combinación de botones poner el tujando Mish Me siento que no hay nada pero sigo rompeando Carrona en particular Me siento limpio Me imagino que igual esto te gasta estamina pero la estamina igual se recupera rápido ¿Qué es esto? Palanca, perfecto Ah Ah bueno Ah bueno Y Rektil por cierto ¿con qué clase o base de personaje partiste tú? Yo partí Weaboo como pueden ver No pienses más adelante Mal tipo Por romper los jarrones me imagino Partió como... Rektil partió como Warrior pero a esta altura los stats los tengo solo para llegar los requerimientos a Therma No entiendo Abrir Y la superficie Bueno sacamos eso por ahí Necrolimbo Como comenté Claro Mi primer acercamiento al juego en sí Más allá de ver videos de gameplay que son los estilos Fueron imágenes quemando Rektil Es decir que encuentro maravilloso el paisaje que se da acá en el juego Alguien me comenta que está con Dex ahí y un poco de Arkane No tengo ni idea de nada así que voy a sentir con la cabeza Visiones de cielo despejado Ya se ha nublado amigo, ¿quieres que te diga? Y otra... otra llamita Ahora se perdía a descubierta A ver si existe para guiarlos sin luz por el camino correcto Algunos lugares de Grecia conservan ese poder incluso hoy en día Sus rayos dorados te guiarán por el camino Ah, me están llevando para ese edificio que está allá Si no me llego Hace el mapa para comprobar tu posición actual Así como el terreno de edificios relacionados adyacentes La vez del conocimiento, tumba abandonada Primer paso Y... me llevan hacia allá ¿Es enemigo o no? Ah, no me habla Si 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 богa Si 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 Se Si 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 perfecto, eso era entonces para agregar más usos todavía observas todavía no sé bien para qué sirven pero tengo que tener mucho cuidado con ese enemigo en particular o no un segundo rápido, 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 que no me vea, que no me vea hay fauna nativa igual, imagino que me darán carne o cosas por el estilo bueno, pero vamos a evitar un poco el camino por acá bajada de bestia, buenísimo me parece que está como muy cerca, me preocupa y sí, se ve demasiado armado, estoy seguro que lo traté de enfrentar, me hace bolso creo que pasamos a una zona más segura y aquí está el edificio lo hice acá iglesia más adelante no me digas lo hice dragon, combate a distancia ok, alguien rodó mucho por acá gracias, perdida descubierta voy a usar el mapa para dejar de un instante cualquier lugar de gracia que hayas descubierto perfecto esto es como el viejo pascuero, qué onda santa claus no me digas oh, una tienda el pobre burro está desnutrido eh, comprar escopio, reutilizable permite al usuario ver cosas a lo lejos igual, tan útil eso yo creo tarro agrietado recién tenés serio para crear tarros agrietados y de creación permite crear objetos creo que estas cosas son las que necesito tarro agrietados consumible poseo cero máximo cuarenta manual de que roto nomada amplié el catálogo para crear objetos ya, primero que nada creo creo que necesito crear objetos ahora me quedan solamente trescientos ah, con esto puedo comprar más flechas flechas he gastado a caleta están caras las flechas eh imagino que puedo crear así que mejor me no gasto en eso pero que más el de medica una costa una antorcha creo que quise hacer aburril pero ya veamos que puedo crear y como se crean objetos nooo quería hacer pausa y me salte de ella pero crear objetos acá está con sete mariposas en llamas puedo crear un frasco de fuego tarros de huesos puedo crear con huesos cervas pasas ah, para recuperarla para hacerlo al caballo básicamente creo que no puedo crear nada particularmente útil para mí en este momento más allá de las cervas pasas ya voy a juntar para comprar el resto de los objetos una mesa de forja puedes gastar eh runas y piedras para reforzar tus armas casi sé a todo esto por qué tan temprano eh bueno, buena pregunta eh la verdad es que no sé quería probar el juego en vivo nomás fue como ya jugamos al toque nomás sé que posiblemente el horario me va a afectar a la cantidad de gente que venga a ver la transmisión pero aún así quería jugarlo solo eso abrochando que en verdad como que hoy día eh no tuve que trabajar en particular también quise abrochar la intensidad reforzar armas creo que reforzar el escudo me sería útil el arco o quizá debería esperar a comprar un escudo mejor creo que mejor voy a comprar un escudo mejor así que la luz me lleva hacia directamente el árbol otro caminante hay manchas de sangre alrededor así que no debe ser hostil ah parece que si hay manchas alrededor creo que si es hostil sí, era hostil me dio objetos de hecho hay puras cervas no tengo caballo todavía se me saltó un tutorial de caballo no creo que más adelante oh oh florauria hay un objeto huesos finos de bestia recomiendo de runa chucha me distraje esa idea claramente claramente hay una cosa que no es lo mío y eso es atacar con el golpe pesado esta idea es pura pura mentado esto es una de esas estatuajes que me comentaban que eran de maricas si no hay yoko si no hay yoko es una base enemiga si hay hartos enemigos por mi parecer no hay nicoloro no me veo no es cierto nada me veo no me veo no me veo me vine cuenta sólo para que no sea tan atrevo, la situación es la primera sí me imaginé no la arregla mucho pero igual tienes el problema en no ver el juego No, nosotros En nuestro dialecto Ruinas de la puerta ¿Se debería volver? Porque estoy un poco herido Pero vemos si podemos matar al menos uno más Volvemos y matamos al resto Tampoco lentamente Hay que hacerse un golpe Igual me curo los viales Al final parece uno no compra los viales Sino que recargan cada vez que uno Va como a la llamita chiquitita A la gracia, mejor dicho Es que hasta le arrasca el juego, sí Está más lejano Pero está como Voy a matar a la tabuna Si no, yo Casi No Había otro enemigo por acá Así que Que se vaya Pasaré totalmente desapercibido No puedo agacharme, agacharme No, no puedo Es igual no me ve Ya, todo bien Todo tranquilo Oh, que hay acá No Me pasé Por allá por detrás Atacar los enemigos por detrás Me imagino Escucha No Se va la media vuelta Oye, ahí como Un logro No estoy Odeje ítems Listo, ahora sí No estoy Bueno, me aguanta elete Alguien cuenta Tito que te puede ser útil Que yo aprendí más tarde Revisa bien esos carruajes Oh, interesante Todo mi apoyo Para ti, primo Que tengas un buen stream Muchas gracias, prima Muchas gracias Bienvenida Recoger objeto Espadón Descuramentado Insisto Muchísimas gracias Te pasaste Bienvenida Por eso estoy descubriendo El juego por primera vez Primera vez que juego Un juego a este tipo En particular Y fue como Ya, bueno Veamos qué tal es Recoger objeto Mapa Necrolimbo Oeste Bueno, tengo un mapa Algo me vio Algo me vio Fuck Ah, me preguntan Si probé Los Zark Claro, es que No lo he probado No, no, no No, no Es enemigo Disfrutable En particular Por lo que veo Uno menos Oh, no Hay dos Creo que Debo Replegarme un poco Huida estratégica ¿Cómo me curaba? Se me olvidó Ah, sí Ya Creo que debo matar El que está acá al lado Debo ser más débil Uy, uy, uy Ya Tiene una lanza No sé si No Será suficiente Con el escudo Que tengo para Ya, esto está atroz Dame un segundo No, 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 no Gracias No Podría matarlo No sé si puede Halarlo Quizá debería volver Pero hay un ítem allá Igual debería buscar Ya Vamos a buscar el ítem Ay, encima Hay más enemigos Por allá Me quedan Viales Así Creo que Debo Replegarme Y volver más tarde Venimos de vuelta Desde allá Estoy como en pelea Así que no me deja ver el mapa Oh, no Ya Me voy Me voy Me voy Me voy Pregunto ¿Cuándo tendría que alejarme? Para que no me persiga Bastante Ya Perfecto Ya Puedo volver A la iglesia Y reintentarlo Una vez más Me imagino que Me voy a descansar primero Y voy a recuperar los viales Todo Sí Los viales de vuelta Maravilloso Ah, pero parece que se exponieron Todos los enemigos de nuevo Fuck Bueno, pero ya aprendimos A pelear un poco mejor Así que nos va a servir De aquí en adelante Procede a morirse Automáticamente Ah, pero no tengo más dinero No se pudo efectivamente Mejorar la espada quizá Eh, no sé aquí Forzar armas Necesito objetos adicionales Que no tengo Así que creo que No puedo mejorar nada Ah, necesito dos piedras de forja Para mejorar cualquiera De estas armas Bueno Hola amigo Quiero comprar Tengo 900 Ah, tengo 1000 Justo Volte a comprar estas dos cosas Para ampliar el catálogo De objetos que se pueden crear Ah, y también hay armaduras Creo que también Debería considerar Comprar armaduras En primer lugar Pero creo que a uno De los soldados Le robé Una armadura Equipamiento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esperar Armadura de mayas Me gusta La voy a juntar Para esa cabardina De 1500 Sea cual sea La unidad monetaria De este juego Y sí Cuando nos teletransportamos A un sector antiguo Del mapa Se responean Todos los enemigos O sea Tengo que matarlo A todos los de ese Base de nuevo Perfecto No Yo qué ¿Por qué ocupé El vial? Bueno A volver A recuperar El vial Que acabo de perder Y continuamos Ahora sí Que está maravilloso El juego Sí Está muy muy bonito Haciendo un segundo Descansé Partimos Estamos bien ¿No es cierto? Sí Claro Como todavía no tengo magia Me imagino De que estas lágrimas Ceruleas Todavía no me sirven De mucho Me he quedado Aquí Acabas ¿No es cierto? ¿Cómo hay Como un animal Al lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Holi? Oh no No me queme el arma No me queme el arma Uno menos Cuando venzas Cuando venzas Un grupo de enemigos Tus viales Se rellenarán Ah Perfecto O sea Si peleo como en grupo Automáticamente recupero Los viales Y no tengo que ir a Agilearme Me queme el arma Imagino Tengo que eliminar El grupo Completo Si se hubiera Vaciado la base Mis piernas Se hubieran rellenado Entonces Tenemos que ir a la base Así que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora no ¿Eso será por la clase Que utilicé En particular? O sea El Diego Venta No sé qué es O sea El Ragnid dice Que Ah se entendió Yo hace un día Que el skill Que tengo Fácilmente Se ocupaba Con el RT quizá No sé A ver Casi Casi Pero veamos Si puedo ver El tema De la skills Igual Sería importante Conocerla Oye Tengo más espada Una espada Más pesada Al parecer Y el peso Comenzar en rojo De ser como Valor negativo Entonces No debo poder Cargarla todavía O sea Igual la estoy cargando Pero no la estoy Empuñando Pero eso El Ragnid me comenta Ah sí Necesitas no tener La mano izquierda Ocupada En ese caso Tomando la espada A dos manos La espada No va Pero yo tengo La espada A dos manos Entonces Pero ¿Cómo la equipo A dos manos? No Igual está acá En la espada Quiero hacer Cómo ocupar Las dos manos En particular Es lo que no entiendo Ah Ahí está Cambiar pantalla Alternar vista No Me geleo con el Uno O sea Con el I Con el I Básicamente Bueno Me está haciendo Un mensaje En particular A mí se Me mantenga Presionado El X No No quiero Gelearme Y me hace Pelarme Perfecto No No quiero Eh Oh Puedo hacer eso Interesante Bueno Claramente Tengo que volver A Que Lee no hace nada Me muestra Este menú No va Creo que lo dejé Claro Pero no sé jugar Ya ok Pésima idea Puedo cambiar De arma Oh no 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 De que podía Podía Oh no Me estoy quemando Pero si Debo volver Nuevamente A la fogata Enos acá Una vez más Pero tengo el arma En mano Supuestamente Ahora No No quiero Ocupar Las runas No Ya Yo creo que Vamos una vez más Y Ya básicamente No voy a utilizar El arma que tengo Ahí todavía Si no Queda mostrante Con la que tengo La confiable Ese botón Me hace el menú Que sale ahora En pantalla Eso como cuadrilla Y abajito En la parte inferior Izquierda Ah Perfecto Ya Ahí me salió Gracias Regnir Claro Para volverla A cambiar Sería Así Eso aplica Para todo Incluyendo escudos Puedes usar tu escudo A dos manos Listo Perfecto Claro Imagino que igual Dependiendo de la ocasión Va a ser importante Pero Me gusta Igual son complejos Los controles del juego De verdad Me agrada mucho eso Imagino que Ahora que está todo oscuro Tengo mayor ventaja A momento de atacar enemigos Por la espalda O no O si Creo que me perdió Un poco el camino Creo que está soltado Me gusta de que En el menú De equipo Y todo eso Uno no está Seguro Sino que Se me ha que estar Como preocupado De todo Ya Volvemos acá Oh Esto no lo había visto Antes Gracias Perdida Descubierta De hecho Creo que está Más cerca De la base Enemiga Efectivamente Está un poco Más cerca Y creo que Acá necesito Una antorcha De las cuales Creo que no tengo Ninguna Ya Deberé buscar Una antorcha Entonces Tienes por Adentro Que tienen ellos Casi 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 Hay muchos Hay muchos ítems Por acá Fragmento De runa O sea de ruina Lo siento Otro fragmento De ruina Otro fragmento De ruina A ver A ver si Aprendí Cómo era esto Entonces Puedo Hacer mi ataque Sigiloso No Me equivoqué Ok Prequiero más práctica No sé si voy a hacer Mucho eso Pero De que sirvió En el momento Sirvió en el momento Amigo ¿Por qué? ¿Qué te hice? Me encanta Que me siguen guiando Con fantasmas De posiblemente Otros jugadores Y aquí estamos Una vez más Pero esta vez La sombra Nos ampara Lucha Porque estoy hablando Contra estos Murselagos gigantes Y el otro soldado Está ahí como Infla O no Es que Oh no El soldado Está acá Ya mira Si la pelea Está difícil Solo Con el soldado Ahí apoyando La causa Está Muy difícil Me mata El murciélago Y creo que El lago Sí El problema Más que nada El soldado Que está molestando ¿Por qué? ¿Por qué el murciélago Lo ataca El soldado? Bueno Recuperé un biel No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Pero lo hice Pero gasté Todos mis bieles Claramente Andar de noche Es distinto A andar de día Muy distinto Ya yo creo que Es momento de Volver Sin enviarles Dudo que la haga No pero Aquí podía cambiar El tiempo Incluso Perfecto Entonces podemos Esperar hasta que sea La mañana Y así los murciélagos Gigantes No nos atacan Me parece razonable Y totalmente Una mejor opción Y ahora sí El render me comentaba También que probara La otra espada A dos manos Entonces ahora Nos cambiamos Procedo con la Ah Que puedo cambiar Entre las dos espadas Acá Y acá Ah Claro Si no me equivoco Claro Me sale con cruz Pero con dos manos No me sale bien Oye Lo entiendo todo De verdad Muchísimas gracias Y mueren de un golpe No sé Ahora sí puedo ser sigiloso Acá Acá Ya es de día Al menos es de mañana Así que el enemigo O sea Los murciélagos No deberían estar Por acá Venga para acá Venga para acá Vamos Mucho mejor Ya Al igual Tengo que tener cuidado Ya No Ahora entiendo perfectamente Los Pensaciones que me han salido antes Pero como que Entrar a la base Es como la peor opción Yo creo que Cuando estamos Afrontando todo Por acá Por el borde Estuvo bueno Espérate Hay una llama Acá al lado No es cierto Está bueno Todo el rato Volviéndome a la chucha Había una llama Acá al lado Que activar Hola Es mi primer souls Espero no se No se note Ya pero Ese enemigo que está Ahí al fondo Es el brígido El que me sacó O sea Casi me matan La anterior Está lleno de enemigos En todas partes Acá Me encanta de que Me hayan visto Igual no Igual nomás Le estoy pegando O no Me vieron No me vieron No me vieron No, no me ha visto Creo Adiós Ya De a poco Lo vamos haciendo Tengo una Tengo una malla Arma nueva Pero no sé Si me tengo una malla En particular Prefiero Espadita Eso es un lobo Imagino que el lobo Va a ser bélico Ahora Ahora pienso Que debe haber sacado El catalejo Que está En la tienda Pero evitar Los confrontamientos Los demás Un enemigo A toda costa De hecho Ese enemigo Al fondo Debe ser sencillo De matar Así que voy a encontrar El primero Ahora insisto Rektir Muchas gracias Por los consejos Ha ayudado Que dé un poco Menos La cacha Claro Creo que Quiero comentar Que es para Queda la cacha Como corresponde Se agradece Se agradece Ya creo que Ahora estoy listo Para enfrentar Este enemigo Para puestas Claramente No Ya creo que Necesito volver A Muéndose la mano A ver Ya Prueba de fuego Si me escudo Puede contestar A mi Bueno Ah Me mató Y dice Si vas por la espalda Puedes hacer backstab Si el enemigo Entra en esa Como animación De como que Que se cae Puedes hacer Un crítico Por delante Interesante Última gracia Pues la gracia Estaba acá al lado De estos menos Literal A mi primera muerte Aguanté harto Hasta que llegara Pero Tenía que llegar Igual Al morir Revivirás En último lugar Regresa Que hayas visitado Las runas Que poseas Se quedarán En el lugar De tu fallecimiento Ah Tengo que ir a buscarla De vuelta Si vuelves a morir Antes de recogida Se perderán Para siempre La brújula En la parte superior De la pantalla Indica la dirección De las runas perdidas Ahí están Oh pero Está todo de vuelta Quiero decir Quiero tener Fuerza suficiente Para cargar Este tipo De espadas Con eso En la mano Pero todavía Me falta Ahí están Mis runas Las veo Ya Recuperé todo Menos la dignidad Sin la muerte Que tuve recién Pero detalle Por aquí había Un enemigo Acá está Casi Di casi Me pegaron Un poco Le habré robado Más equipo Todavía De hecho Si Tengo mejor equipo Mejor casco La armadura No Sigo con la armadura La misma O no No estoy No estoy No estoy No estoy Lo que me dice Igual es importante Que no lo haya considerado Mira el peso Que tienes Dependiendo De que tan pesada Hace la carga Ruedas más rápido Más lento O sea Debería Idealmente Vender la carga Adicional Que tengo Porque en verdad Siento que estoy Super pesado Al rodar Ahora Claramente Estoy super pesado Con la carga Que tengo Ahora Entonces creo Que es momento De volver A la tienda Estaba por acá A vender El cargamento Adicional que hay El peso Afecta Solo Que tienes Equipado Ah O sea Que si cambio De arma Igual Estoy pesado Ah Pero claro Como que la tengo Como segunda opción Por eso Soy tan pesado Por ejemplo Si me saco A este Equipo Entonces Ahora entiendo Todo Ahora me vuelvo A vender ¿Qué tengo para vender? Fragmento de ruina A lo mejor Que no voy a utilizar Yo creo Que se podría vender Igual tiene Como resistencia Elemental Si quizá No me convenga Tengo duplicados De algunas cosas Sí Por ejemplo Este tengo dos Vendemos una Ya No Ya vamos Así nomás Con una sola mano O sea Con dos manos Me refiero Pero Con una sola arma Con esta Yo no voy ganando nivel O solamente con el equipo Nivel 9 Ah ya Bueno Igual no estoy perdiendo el tiempo Matando enemigos Con ellos otra vez Creo Ah viviste A la vida A la vida nomás El backstaff Todavía no cacho bien Cómo hacerlo Ni con cuál De los dos botones Imagino que debe ser Con el Con el RB En este caso No Claramente no Claramente no Claramente no 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 Claramente no Casi, casi. Ahí sí, mucho mejor. Mitch, tres nuevos fragmentos de ruina. Y... Adiós. Te escuché un caballo. Me dieron cuánto le tengo. Holy crap. ¿Preguntas cómo ha sido de nivel? La verdad es que sí. Hay un objeto ahí. Sí, ya era con el RB. Oh. No sé qué era eso, pero tengo eso. Ya. Y ahora vamos directamente al punto de gracia. Angry me dice que vaya a descansar allá. Yo sé que me encanta que correr cuando no hay ningún enemigo cerca no te consume estamina. Oh. No es la primera vez que estoy en esta llama en particular, así que quizá por la cantidad de veces que... Cosas que he hecho, quizá estoy acá. O sea, estoy como rompiendo la cara a un lado. O sea, estoy como rompiendo la cara a un lado. Me encanta que el fondo tenga un minco rodando sin hacer nada. No, no. No, estoy miedo. No, no. No, no. Me encanta. No, no. Me encanta. Me encanta. Me encanta. en tu procura por el reino de Elden. Solo necesitas llevarme conmigo a la pieza de la árbola. Entonces se sienta. Solo por gracia para convertir las runas en fuerza. Ah, otra cosa. Te pregunto a ti este reino. Silbato de corcel espectral. Tengo un caballito. Muertos. Subir de nivel, acá está. En el menú subir de nivel puedes gastar las runas para mejorar tus atributos. Con cada atributo que mejores, tu nivel aumentará en un punto. Cuando mayor sea el nivel, mayor será la cantidad de runas necesarias para poder volver a mejorar un atributo. Ya creo que necesito fuerza si quiero levantar armas pesadas con una sola mano. Y que me serviría también. No aguanto mientras resistencia. Ah, bueno, aguante puedo cargar también mejor el equipo. Ya ven que era aguante, pero creo que me sumé tanta fuerza. A ver, creo que hay más fuerza por ahora. Creo que no me alcanza para nada más, así que vamos con eso por ahora. Voy a gastar 2487 runas. Memorizar hechizos. ¿Qué es esto? En el menú de memorizar hechizos, puedes memorizar hechizos de encantamientos. Para poder lanzar hechizos todavía están equipados un bastón, un sello sagrado. Ya, no tengo ninguno, así que no. Marcharse. Entonces está el vato del corcel espectral. Me imagino que... Tengo que equipármelo. El vato del corcel espectral, acá está. Entonces, ahora... Ah, lo equipe ahí abajo. Hoy tengo otra espada, ¿no? Almayal. No, pero... Wey, ¿ya puedo cargar? ¿Está con esa la mano? Ah, no. Todavía no, todavía no. ¿Cómo no me salí de la cruz? Coste EPC... 5... Ya. Al menos yo tengo un objetivo, utilizar este espadón con una sola mano. Ahí puedo equipar la arma efectivamente donde quiere, cuando quiera. Ya. Ya, dejemos la ira más por dentro. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí, acá, ¿eh? Me salta en el aire, va encima. Y si me quiero bajar, ¿cómo funciona? Pon el mismo X. Me gusta, me gusta. Me imagino que esa, como unidad monetaria que gasté recién, son como estas famosas runas, ¿no? Lo que gano cada vez que mato a un enemigo. Entonces, básicamente, puedo estar farmeando galete de rato acá. Feliz de la vida. Lo que me preocupa, sí, es que como se hizo de noche, están esos murciélagos de nuevo. Así que, antes ya tenía el juego, lo estaba haciendo súper bien. Me costó partir, sí. Ya creo que el enemigo que está más lejos es el siguiente objetivo. Eso brilla, ¿no? Bueno. La runadora, buena. No, ese es el prigio. Tengo que buscar el que está más lejos. Voy a estar más allá. Hay otro soldado acá, estoy seguro. Ahí está ahí. Ahí tiene una trompeta. Me imagino que puede llevar caña a caballería. Bueno, no dejamos, no dejamos hacer. No me vio, ¿no es cierto? Me imagino como esto oscuro, no me vamos a haber visto lo que hice justo al lado de él. A ver, hagamos algo un poco más inteligente de lo que hice última vez. No sé si es algo más inteligente, pero bueno. Venos aquí. A ver. Hay que acercar cuando sea el counter. Bueno, aquí volvemos Último lugar de gracia visitado Porque la estatua en particular Estaba mucho más lejos Yo creo que voy a ser jugando un poco más Pero yo creo que a eso de la 6 en punto Dejé la transmisión hasta acá Más que nada, como en principio fue una transmisión Como súper sorpresa, en verdad Fue como Elden Ring Juguémoslo ahora en vivo A ver, recuperé las runas, perfecto 6 quemadas Bueno, errores se han cometido en este stream O no La, 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 la Efectivamente la trompeta puede llevar caballería Hoy aprendimos que Va a aparecer A aparecer vino solamente el de acá A perseguirme Debo derrotarte eventualmente Claramente no así Pero algún día lo haré Creo que sencillamente lo soy rival aún y debo avanzar un poco más Volveré por ti Maldito Ya, continuemos con la historia Cuidado con el monstruo ¿Hay un monstruo acá? Cuidado con arriba Oh, ¿qué es eso? Tan lejos que ni siquiera llego Pero esa cosa va a caer del cielo ¿No es cierto, Ragnir? Oh, no Oh, no ¿Por qué me atacan? Más que no quiero que me acerquen tampoco donde están El juego se va a hacer bolsa hasta el torero O no Venían los Soulborn Es Monster Hunter Solo que todo te odia Incluido el juego Y los developers Interesante Sigo vivo ¿Qué lo diría? Brutal Pero hay que utilizar básicamente los Frames de Invincibilidad Lo más posible Si no ¿Me quedan simbiales? Ah, me queda bueno Oh, no Amigo, mata a tu compañero Es que ahora es tu compañero Ay, me pasó el del escudo acá Sí, me va a estar jodiendo Ya, bueno Creo que debo matar a los que están por acá cerca primero Después de ir contra el monstruo gigante Me tink Hoy aprendí que Lo bueno es que Morí acá al lado Entonces aquí muestran mis runas ¿Por qué mis runas dicen cero? Sí, la acabo de recuperar recién Había perdido runas antes también Ah Bueno Pasas que cosen Ya lo que sí Debo matar a los que están por acá cerca ¿Hay algún otro enemigo que esté cerca para matarlo Para que no interrumpa la pelea? Ese que anda caminando por ahí yo creo De hecho ese es el de la trompeta Yo creo que es el peor que podría encontrar Ahora creo que Ahí estamos bien por ahora Ya, vamos allá Ahora me encanta que se vea a lo lejos el enemigo Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser Enfrentar esto De a poco La traigo lentamente ¿O no? La voy a atacar con arco Cobarde Ven acá Cobarde Uno menos Me están queando flechas ya Me encanta que no se inmuta Así como que No tenían suficientes flechas para seguir molestando a distancia Así que Voy a acercarme un poquito Y ese me va a caer Y va a caer la cabeza Amigo, venga Uy, está bien ¿Cuándo? Oh no Ataca a distancia Amigo Aquí hay debilidades elementales Si le pegó con fuego Ahora sí le mata O no Estoy acercando demasiado A la base Me pregunto Si a la rápida Voy a averiguar Así No La rápida Esta no va a ser No Fale ¿Eres débil al fuego amigo? Dime que sí Me parece que ese es débil al fuego Efectivamente Creo que el lugar más seguro es debajo de él Vamos ¿Qué gané? Nada Perfecto Bueno, pero claro Mucha gente se devolvió Y murió acá al parecer Porque hay hartos Como Cosas de sangre Lo que pasa Imagino que si Descanso acá No va a volver El enemigo Pregunta legítima Vamos a tener Más fuerza Un poco resistencia Yo creo Yo creo que Va a volver ¿No es cierto? Ya claramente Hay que correr acá La escena prendida Adiós 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 Era una trampa Ya O no Ok Está horrible Así que creo que Me voy a ir Adiós Se me cuidan Cabro Ah Viniste tú solo Perfecto Ahí se me Ahí se me No, wait Espera Ya Ya Compramos mundial y seguimos vídeos por algún motivo Polina tormentosa Semilla dorada Aquí hice este mensaje de acá Objeto de Oleso más adelante Todavía más vida, oh vida Pero quiero una llamita por acá La necesito A ver, siguiendo esto Debería estar como un poquito más al frente Me preocupa el viento Aquí hice este mensaje Cuidado con la manada ¿O no? Ataco a través de la pared Ilusos O no A menos mal aguantan poco, pero Bueno, los mensajes son la raja Claramente los mensajes los dejan otras personas Pero son la raja Sin ellos no habría avanzado tanto Oh Acá atrae la luz Ok, por acá no puedo llegar Por acá sí Hay mucha gente que ha muerto acá Creo que igual eso es un mal presaje Llave de espada pédrica Allá leído atrás Donde me pedían eso Amigo está bien ¿Por qué tiene que ser araña? Que baja Tengo miedo Amor más adelante Dice acá En primer lugar Conjuro y entonces semilla Entonces toda esta gente Que había muerto por acá A ver, veamos cómo morir No, no quería ver eso Quiero tocar la mancha de sangre Algo lo mató acá mismo Por acá había otra mancha de sangre Hay algo brígido acá Dicen que atraviese básicamente Vaya de vuelta Ah, que avance por este camino Voy a terminar yendo por acá Debería ser el camino Pero va a haber recobrigido Oh no Mucho bien, amigo Qué es eso Un gigante Solamente ese gigante Fue lo que mató a la persona Que está por ahí No No huyas No nos detigamos tanto del camino Observa introspección No No, me atasqué Encima de un árbol Ahí sí A ver ¿Pasaron los enemigos o no? Están patrullando justo la zona Qué paja Creo que debo encontrar la manera de matarlos Si o sí Son cuatro igual Debería poder enfrentarlos Si no me lloco Pero Está complicado Voy a ir sigilosamente Y matar a uno Realmente va a funcionar Bueno, el ataque de sorpresa funcionó Con uno Con dos Con tres De hecho Ya Pensé que es el más complicado Realmente Todavía tengo la idea en la cabeza Que va a parecer una araña gigante Con caras de persona Quise caer el mensaje Cuidado con el grupo Qué es eso ¿Me es carajo pelotero? Con un cuchillo afilar Podría usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas En los lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades De dichas armas Que tuvieran anteriormente El tipo de un arma Determina qué habilidades puede tener Alguna arma Determina qué habilidades pueden tener Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y no pueden surgir nuevas Perfecto Era momento del tutorial No sé qué pasó Eros aquí Eros aquí Con un cuchillo afilar Podría usar cenizas de guerra Pero qué pasó O sea Realmente la escala Creo que debo huir primero Y cuestionarme cosas después Pero ahora veo que básicamente Me están atacando con una catapulta A la distancia Pero me imagino que si me salió ese tutorial Es porque apareció algo en particular Que me dio el objeto Que me permite hacer la Esta como Meter la habilidad a las cosas Así que creo que debo volver Ya sí o sí Ah, o sea Lo que me dieron murió con la explosión Oh, qué va Oh, qué va Y ahora Ahora a buscar ese arquero Ballester o lo que sea Ya, pero a ver Veamos cómo funcionará ese tema Inventario Quiero tener una daga Algo así Por lo que suena Vamos despacio Y vamos a curarnos Ya voy a volver A donde estaba En una de esas encuentro Un brillo o algo En el piso Pero únicamente Cuando algo muere Te lo atribuyen a ti siempre Ya De por si acaso Estaba como por acá Y exploté No estaba como por acá abajo Ya, ya son las seis Así que yo creo que Avanzamos por esta zona Y cerramos Pero que me estaba atacando Ni caché Alguna catapulta Algo así Tendría que haber habido Pero justo ahora Se detuvo El careto soldado De acuerdo Ahí está Es sumatacudante Vamos por el lado Vamos por el lado Entonces ¿Qué no atacó? ¿Y esto? ¿Se esconde? ¿Se esconde? No puedo usar esto Contra ellos No puedo ocupar esto No creo que no Ahí quedó uno vivo No quiero Nartos vivos Lo bueno es que Están esperando Que alguien llegue Por el frente Entonces Hace fuego Ok Eso no lo esperaba Tampoco Me está hueveando No Bueno Un buen momento Para finalizar la parte Espero que lo más cercano Que tenía Era la FG No pero igual Tratemos de llegar Por una última llama La llama que está Posiblemente al lado Donde me decidí Retrocer y matarme Solo La verdad es que Ahora debo ir a buscar Mis runas Sin las pierdo Igual Mate a todos Así que Me conviene ir a buscar Dice bienvenido al vicio Está re entrete Pero yo creo que Jugaría este juego Exclusivamente en stream La verdad Estás hueveando amigo No Muere 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 Tampi la runa Ya me caí Errores se cometieron En este stream Y si Fueron buenas Y bueno Yo creo que Ahora ha sido Un buen momento Para dejar la transmisión Hasta acá Ahí Reigny comenta Recuerda que puedes subir A gente Así que Si realmente necesitas Ayuda A avisar más Ya Me parece Pero si hubo comentado La transmisión De día Va a ser como cortita Era como primer acercamiento Al juego Y creo que Estuvo bien Acabo de sufrir la pérdida De muchos recursos Si pero Estuvo bien Así que Pasemos ya Por acá A la siguiente ventana Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy ¿Qué decir? Me gustó He sufrido Pero me gustó Y no olviden Que esta transmisión Al igual que todas las que hacemos Aquí en el canal Va directamente A YouTube A modo archivo A youtube.com Slash Tijal Así que Posiblemente hagamos una serie De Elden Ring Así que Bueno Pueden esperar eso Tampoco hay que olvidar De que transmitimos Durante diferentes días De la semana En twitch.tv Slash Tijal Así que Si quieren apoyar el canal Pueden ver las transmisiones Web de los videos de YouTube Ya saben como funciona Erick comenta No sea la última vez Que pierdas muchos recursos Ayer perdí como 50k Oh que lata Y bueno No olviden Porque tenemos Otras redes sociales Como TikTok.com Slash Arroba Dijal 721 Facebook.com Slash Dijal Y finalmente Instagram.com Slash Dijal Así que bueno Si les gusta el contenido Que está por acá Los invito cordialmente A visitarme Por esas redes también Reignir Muchas gracias por la compañía Alcás también Que estuvo hoy al principio Por favor chicos Cuídense mucho Que estén muy bien Y nos vemos ya en la Cine Transmisión Chao 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 Sala Para ver Ana Gracias por ver el video.